¿Estás cagado? ¡Estás cagado, bicho! ¡Estás cagado! ¡No, Luis! Ey, no tienes chance, te lo digo. Sí, ese que no. Te lo digo. Bienvenidos a mi canal de YouTube, esta vez con un nuevo video 2021. Empezamos con todo y volvemos a los retos de fútbol. Si eres nuevo en mi canal, probablemente no sabes de esto. Si no, ya tienes tiempo viendo estos retos de fútbol. El hecho es que, bueno, ya lo he hecho con varios futbolistas. Deina, Peñaranda. Y hoy tenemos a un invitado increíble, el señor Cristian Macún. Véelo acá, bello, sabroso. ¡Suscríbete al canal! Jugador del Inter Miami, que es donde estamos actualmente. ¿Qué tal, mi bro? No, todo bien aquí. Tú listo para que te una pelas. ¿Qué vamos a hacer? Yo sabía, qué la dije, bro. ¿Qué vamos a hacer aquí? Es que no hay uno que te diga, no, marico, capaz me gana. Todos son competitivos, lo cual me tripeo, porque yo también soy competitivo. Y tengo tres retos, bro. El primero que vamos a hacer es como una bola criolla. Si eres venezolano y no sabes qué bola criolla, te criaron en Florida. Tienes que saber, tienes que instruirte. Tres chutes cada uno, según la fase en la que quede, serán los puntos. Están de 20, que es la primera, 50, segunda, y ahí cerquita de la línea de gol, la de 100. Si pasa de línea de gol, queda anulado el tiro y es como un cero punto. Vamos a empezar con eso. Luego de eso tenemos dos retos más que están sabrosos, pero este es para calentar, así que vamos a ver qué es lo que es. ¿Quién empiezo, tú o yo? Yo sé tú. ¿Empiezo yo? Claro, para que agarres confianza. Chavo, que no hay ninguno que te hable bajito, que la di yo, bro. ¿Ya? Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Nada, te pongas bicho. Ya. No, pasó. Pasó de calle. Tú sabes de fútbol. Mira, mira, mira. Mira la raya. Tú juegas fútbol, marico. Aquí, no, escúchame. No seas bicho. Escúchame, vamos, mira. Aquí yo creo que pasó, mira. No, no. Marico, 2K, dímelo. Verga. Tú sabes de fútbol, hermano, tú sabes que sí. Pero con personalidad, díselo con personalidad. No, 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 te para, está más del 90%, hermano. Pero no pasa la raya. No pasa la raya. Qué bicho. Está claro que ya empecé el tryhard, bro, hoy por eso. Oye. No, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? De la primera estuve cerca para lanzarte 100. Olvídate. Marico, es peludo en realidad. Ajá. Entonces, ¿qué fue? Nada. La misma te aplica. Cero. Si pisa la raya, no es. No, si pasa más de... De 50. De 50. Está en video, está en video. Ok. Igual. Cero puntos, ya lo oí todo. Prénate, mami. Ajá, 50. 50. 50, Lin. ¿Va a ver? Sí, porque aquí es 20, 50, 100. Chama, yo te saqué esos 100, bicho. Está bien. 50. Jugando con el balón de la liga MLS, bro. Menos mal, porque tengo pura peorrea ahí. Ajá. Chama, tengo que ir por ese 100. Tengo que ir o Lin. Buérate, no puede ser. Buératela por el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás cagado? ¡Estás cagado, bicho! Estás cagado. Y estás claro que el otro también fueron 100. Ajá. 150, Rey. 150. Vamos a darle el 0 al otro porque le voy a dar chance. ¿Estás nervioso? Estoy nervioso. La verdad es que sí. Pero la primera le voy a dar tranquilito para que vea. Qué linda, 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 bebé. Qué trampa, bicho. Estás cagado porque tú sabes que salió duro y después el viento te ayudó. Ahora, qué mentira, bicho. Siempre pierdo esa estupidez, hermano. Yo no entiendo. Yo metí 100 a la primera. La gente en los comentarios me va a... Que hable claro. Ah, en los comentarios van a saber. Ya va. En contra, por favor, pero que comente. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves aquí? Estamos empatados. Estamos empatados y se viene el 14 de febrero. 150 los dos. ¿Sabes qué es lo peor? Que este bicho si es realmente bicho, la mete en 20 y ya me jodió. Pero vamos a ver la competitividad. Tengo competitividad, eso es lo que pasa. Muy bien, muy bien. Yo me imaginé eso, bro. No, pero mira. No lo sé, no lo sé. Mira, está en toda la raya. También es 50. ¿Igual ganó? ¿Igual ganó? ¿Está bien, está bien? Ah, digo, me... O sea, suena mejor, suena mejor. Y yo le había metido 250, está claro, ¿no? Entonces, el primer reto, ganó el equipo masculino, señores. Ganó el equipo... Que el caso es que el femenino es guapo y yo no tiene... Yo quedé picado. Le dije que dos tiros más, el chamo dijo que sí. Ya está. O sea, fue una negociación aquí de gente seria. Dos tiros más. Quédeme el billete que me dijiste. Ya quiero ganar, ya quiero ganar. Ya quiero ganar. Ahora me voy a quedar peor, güey. Tengo que meter 100 a juro. A ver. Juegatela. Me lo hubiese quedado más... Me hubiese quedado con la controversia del primer tiro. Y yo es como, no, macum es un mamagüeo. Y yo, ¿sabes? Ahorita me quedé peor. Ya son los nervios. No voy a poner esta vaina en el video. Maté a tu vaina, dale. Qué cagada. En los penaltis me tengo que lucir, me tengo que lucir. De nadillo, dale. Dale. Los nervios, bro. Los nervios. El funeral de Cabeto. Los nervios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por eso que soy comediante, bro! ¡Yo soy futbolista! Ok. ¿Qué foto, tío? ¡Tengo ganada! Yo mismo metí un bien doble. ¡Sí, sí, gafo! Ok. 50 lins ahí Está bien, vale, está bien Ganaste lejos Lejos, primer reto Del señor Christian Macum Vamos por el segundo con los penaltis Que allá está mi hermano, Luis Traído desde el equipo Herbalife, va a Tapar los penales Pero con todo, bro, por favor A mí, pateas poco, a él le pateas Le tapas todo No tiene chance, te lo digo Sí, ese que no Yo no me puse aquí Con jueguitos raros, yo le pregunto a él ¿Qué es lo que más te tripé? Me dijo, penaltis Y dos toques de definición, y eso es lo que vamos a hacer hoy Yo quiero que él esté en su zona de confort Para que si le gano, yo voy a sentirme bien ¿Sabes? Mientras patea, cuento un chico Ahora comienzas tú Comienzo yo Yo comienzo lo otro Muchachos, cinco Chutes cada uno Bueno, nada, ya esto no es ningún puntaje Quien mete el gol al arquero Ok Vamos, Luis Mi hermano, arqueo para el Caracas Fútbol Club Para que lo sepa Me pone nervioso Venga, venga, venga Uno de cinco Uno de cinco Se tira la saca Si, de la que te le va a confiar No No No, Luis No, Luis Andrés, grítale Dile, vamos papá Mami, no puedes Claro, claro, claro Claro, claro Muy bien, vamos Luis Grítale más Uno más ¿Cuánto va? Van cuatro Están tres Está bien, está bien Cuatro goles, cinco chutes Tengo que meter los cinco Este es el momento, bro Este es el momento Así fue que me lesioné con Peñaranda En unos penales Tengo miedo Me va a pedir mi volado Bien No me acuerdo, me lesioné horrible Me subió el muslito Se lesionó el ombro ¡Aaaaaaah! Este es tuyo, oíste, créetela Créetela que este es tuyo ¡Ah, sí, no puedo! No, no puede Escucha ¡No, no puede! ¡Oh, pero qué estúpido, weón! Una mordidita Una mordidita ¡Qué tarao, loco! ¡Que arrecho lo que es la! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eva, pero cuidado! Podemos quedar empatado ¡Que arrecho lo que es la falta de! ¿Qué crees que la vas a meter? ¡Increíble! Y terminas moriendo Mordiendo la grama ¡Aaaaaaah! Ataca, segura ¡Figureli, sí! ¡Mmm! Ese es un penal de Primera División Ese es un penal ¡Ese es un penal de Primera División! ¡Phil Neville, aquí estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¿Este qué? ¡El último! ¡El último! ¡Sí, el último! ¡Papá en paso! ¿Sí, no? ¡El último, sí, sí, sí! ¡Mueve metido, fallé, gol! ¡Claro, vale! Uno y uno Y vamos desempatando Desempatamos aquí Uno tú, uno yo O sea, tal cual Listo Vamos, Luis, por favor Por favor, Luis Cuidado, cuidado Cuidado aquí Ahí, ahí Cuidado aquí No, es tuyo Lo atajaste Te tenés en la cara Te tenés en la cara Que lo sacaste Claro, vale, claro, vale Claro, vale Claro, vale, claro, vale ¡Vale! ¡Vale, tuyo! ¿Ah? Uno más, uno más ¡No! ¡Me va a joder! Está tenso, está tenso La ronda de penales es hasta que yo me lesione Lo vi Lo vi Estuvo bueno, estuvo divino Allá se ve Allá se ve Allá saben que tengo categoría Apertó así Apertó así, mira Este mateado, maldito Imparable Imparable, papá Pero este sí lo paras, vos ¡Oh, Luis! ¡Oh, Luis! Ok Ahora me toca a mí Y ya, siguiendo después de este Pierna mala ¿Tienes pierna mala? Sí, pierna mala Ok No tengo, pero... No, total no ¡No! ¡Qué madilla! ¡Claro, Vale! ¡Qué terrible gol! Claro, tres Tres que estuvieron buenos y se vieron ahí ¡Pierna mala! Pierna mala Vamos, Luis No tiene confianza Mira cómo le cuesta Me cuesta ¡Claro, Luis! ¡Claro, Luis! ¡Claro, Vale! ¡Qué bien! Narico, la zurda Narico, por favor Vamos a patear Juegatela, juegatela Juegatela hasta el final ¡No vale! Kiricocho ¡Y no vale! ¡Qué monstruo! ¡Pasó! ¡Qué pasó! Está bien Empatamos, empatamos Seguí en el decisivo, papá Seguí en el decisivo Está bien Ya gané Aplausos al arquero acá Mi hermano Luis Buena, buena Buena, bro Me la viví Me la viví, loco Ok, mira Seguí en el reto Yo creo que hasta ahora De lo que he hecho El más brutal El más elaboradito Yo le pregunté Definición Dos toques de definición Me pareció brutal Cada uno se la toca al otro Se la deja Y a primer chute Vamos a tener Distinta distribución De puntos en la arquería Están las arquerías Pequeñitas abajo Que eso ya es un puntaje Que lo están viendo Ahorita en pantalla Está el Golden Goal Que tengo pesadillas Con esa vaina De que jugué con Dana Si lo metes ahí Obviamente otro puntaje Que también lo estás viendo En pantalla Y arriba en la escuadra Arriba de esas arquerías Pequeñas Otro puntaje Si entra por el medio Y no es el Golden Goal Cero puntos Cinco ochotes cada uno Dos toques de definición Con Cristian Unas palabras antes de Aquí puede pasar de todo Ganas tú o ganó yo Aquí puede pasar de todo Pero voy a ganar yo Eso es lo que va a pasar Y tiene pinta Pero nada Vamos a echarle bola Y vamos de una muchachos Tenemos fe Poca pero tenemos ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedo o no? No Piedra, papel o tijera Ah, exacto Verdad ¿Puedo más de quién empieza? ¿Piedra, papel o tijera? Sí Dale pues ¿Pero a la primera sí o tres? A la primera A la primera Dale Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Te mostró No, eso está mal No comes a primera Qué huevón O sea, gané Por lo menos gané el Piedra, papel o tijera Si alguien puede decir algo Gané el Piedra, papel o tijera Listo ¿Verdad? Sí Bueno, listo Puedes go Ok Ok ¿Esto qué valió o nada? Si no entró No vale Nada Hay brisa muchachos Lo que la gente no sabe Golazo ¿Qué fue eso? 50 Oh 50, papá 50 70 en total Vámonos Golden Probamos Golden Uy Confianza Coño, lo que pasa es que si no es Golden, bro Es cero Exacto Exacto Gol, menos mal Gol, menos mal Gol, menos mal Gol, menos mal 50, 40 90 Mierda Mierda Se fue, se fue Se fue La quiero pegar arriba que es lo más feo de todo Ya van 5 Ya van 5 Tú fallaste 2 Ya va, fallé 2 y metí 2 No, llevas 90 ¿Ya fue? Na, arica Sí, sí Van 3 puntos 20, 20 y 50 ¡Hey! Y 50 Venías emocionado, ¿no? Venías emocionado, si Coño, eso Coño Bueno, probale otra No No, amiga A mí no me van a tener lástima o nada No, no Dale Dale. Cero, papá. Cero, papá. ¿Qué pasó, Cristian? Puro Gordeng, Gordeng. Esa es la presión. Sí, sí, sí. ¡Ajá! ¡Eso no es! ¡2-0, papá! Te dejé mal ahí, mal a mí. No, tranquilo. Te la dejé. Te la dejé robo, cochín. Asegurando, lo vieron en la cara. Yo se la vi. Ahora vienen todos Gordengol. Sí. ¿Cuántos llevo? Tres. Llevo tres. Llevo tres chutes y veinte puntos. ¿Y tú cuántos puntos hiciste? Noventa. Noventa. Gracias. ¡Ajá, papá! ¡Ajá, papá! ¡Qué pasó, Beckham? ¡Jajajajajajajaja! ¡Ay, Sanji! Yo gané la primera reina del Podroso. No, ganaste. Te faltó uno. ¡Goldengol! Tengo que meterla ahí, si no, me parece. Cuidado. Lo único que lo puede salvar son los 100 puntos esos, que eso ya apagamos todo y nos vamos. A ver este silencio. Tú me diste una oportunidad en la primera. Yo soy capaz de una oportunidad de dos chutes otra vez cada uno. Juego. Reiniciando. Sí va, sí va. Con hay que ser serio. Sí vas. Verga. Yo recibo mi primera victoria con los retos de fútbol y mira cómo la estoy dejando yo. Tengo miedo porque yo hubiese ganado, pero hay que ser serio. Él fue serio y yo también tengo que ser serio. ¿Ready? Dos cada uno. Yo creo que no. El otro sí fue pepa. Fue bello. Fue bello. ¿Cuánto tienes? 20. Ese no lo ha liado por el trabajo. No fue pepa. No fue pepa. No fue pepa. No fue pepa. Tengo respeto, pero gané. Bueno muchachos, Christian Maccum me dio mi primera victoria en los retos de fútbol. Quiero que lo vayan a seguir a sus redes. A mí me parece que tiene demasiada proyección en el fútbol de los defensas que considero que tiene más calidad individual. Solo que ahorita está nervioso, pero es cabeto. No es cualquier baño. No es nada, bro. Toda la suerte del mundo y gracias por darme esta victoria. ¿Cuántos crees tú que agarre el like a este video, bro? Es mi primera victoria. ¿Tú qué crees? Pon un numerito ahí. Pon un numerito ahí para que la gente le llegue. ¿50 link? 50 link. Me parece bien. Me parece atrevido, pero así es. Si somos los venezolanos, bro. Nada, bro. Suerte. Que te vaya al carajo. Y espero que les haya gustado, muchachos. Y se vienen más retos de fútbol. Los quiero. Primera victoria, papá.